A continuación, El Mundo de la Voz, junto a Marco Guzmán. Hace exactamente dos semanas atrás tuvimos a esta maravillosa, hermosa, talentosa mujer, Natalia Valdebenito, en El Mundo de la Voz del programa Doctor en Casa. La gente lo pedía por las redes, gritaban, incluso hasta los haters, cuando decían, por favor, traigan nuevamente a Natalia Valdebenito. Pero ya no queremos escuchar hablar sobre su salud local, que era muy importante, sino que cómo ella construye los personajes. Natalia, ¿cómo estás? Bien, muy contenta y me encanta hablar de la voz. A mí también. Sí, debo decirlo. ¿Esto estás en el lugar correcto, El Mundo de la Voz? Sí, absolutamente, absolutamente. Oye, te quiero llevar ahora por otro tema. Ya hablamos del cuidado, de la salud local, tuviste consejo súper importante, pero yo creo que todas las personas que nos están viendo en este momento te conocen, obviamente todos, 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 desde el año 2016, en Viña. Sí, sí. Pero un gran porcentaje de esas personas ya te conocíamos, de cabra chica gritona. 2004, pero este año ya son 20 años de eso. No te puedo creer. Oye, cuéntanos cómo ha sido la evolución de tus personajes, tu exploración, cómo has construido, de verdad que me podría quedar hablando aquí contigo 20 minutos, pero cómo ha sido la exploración, qué pasa actualmente cuando tú construyes un personaje. Uy, actualmente tengo que, bueno, medir otro tipo de riesgos. Porque, por ejemplo, cabra chica gritona, que fue hace 20 años. ¿Cómo era? Recuérdanos, por favor. Era como algo así, súper arriba, súper arriba, así como In My Life, como algo así, iba hacia arriba y ya no lo había hecho nunca, hace mucho tiempo que no lo hacía. O sea, ¿quí sí? O sea, primera vez que lo estás haciendo después de muchos años. Sí, sí. ¿Y qué sientes en tu garganta? Nada, siento que está todo acá. Está todo acá. Y no, no, no hay esfuerzo. No, no. Maravilloso. O sea, ya, oye, pero ¿y qué pasa con los personajes? Agotador, pero no hay esfuerzo. Y tú has tenido que hacer personajes muy graves, por ejemplo. Sí. Como por ejemplo, ¿cuál, a ver? Me tocó este año, Doc, y en un momento pensé en llamarte, pero dije no, con las herramientas que tengo, lo tengo que lograr. El año 2023 me tocó interpretar a Lucía Iriar en la obra El asilo contra la opresión, escrita por Alejandra Matus, dirigida por los contadores auditores. Nos fue súper bien, agradecemos al público, volvemos en febrero. A Nescafé. ¿Y cómo construiste ese personaje? Porque ella habla nada que ver agudo, habla como un poco más grave, ¿cierto? Mira, yo lo quise llevar a un lado grave, estuve estudiando la voz mucho, me quedaba dormida escuchando su voz, vi muchas cosas que tenían que ver con su ritmo, y claro, la obra propone otras cosas. Entonces, no es la fantasía, por supuesto, no soy yo la señora, ni nada parecido. La moral, somos totalmente distintas, entonces por lo mismo me permite jugar. Pero aquí me di cuenta que necesitaba mi tono bajo, otra vez. Yo ya había resuelto lo del tono bajo. Pero ¿cómo hiciste esto? A ver, dale un poquito para que intentamos. Ya, por ejemplo, el primer texto, ella llega después de una entrada triunfal y todo, y dice, es fuerte Doc, dice, ¡Ramírez! Ah, pero un bozarrón súper fuerte. Claro. ¿Me va a dejar con todo este degestorio aquí? ¿Augusto sabe que llegué? Es mucho más como que le diera tiempo a cada palabra. Así lo he usado yo para no tener problemas con este tono más bajo. ¿Y cómo lo haces para no dañarte? Porque claramente estás utilizando una voz súper brillante, una voz con una alta intensidad, y cuando uno utiliza con una voz con una alta intensidad requiere más presión. Y se puede, pero ¿cómo fueron las funciones para no dañarte? ¿Qué hiciste? Bueno, primero no estoy las dos horas hablando sola como en el monólogo. Eso influye mucho. Eso es un punto súper importante. Se descansa, se escucha, ahí uno aprovecha de entre servirse un vaso de agua hasta respirar, porque aparte pasan muchas cosas, te puedes tragar una, me pasó una pelusa, en un momento estaba actuando y se me pone la voz así para dentro. Y todos empezaron como, o la están horcando desde el más allá, y las miradas de mis compañeros. Y la persona pensaba, el público pensó que era parte del decreto. Por supuesto, porque yo lo hice así, pero estaban todos como, algo pasó, algo pasó, no sabemos si la saludía sigue. ¿Y podías ir respirando si te cerró la garganta? No, se me cerró, se me cerró. Yo después te voy a contar qué probablemente pasó. Ya, lo logré, salí corriendo, había muchos cambios de temperatura, estábamos en Bio Bio, todavía me acuerdo, entonces los cambios de temperatura eran muy extremos, y yo sentía que eso hacía como, mi propio cuerpo, muy extraño. Oye, y pasando un poco, por ejemplo, tú también cantas en tus rutinas. Y lo recuperé. Y lo recuperaste. O sea, lo, sí, lo logré, lo logré. Y cuando tú cantas en tus rutinas, porque tú eres multifacética, esta mujer es actriz, locutora radial, comediante, a mí también, y por eso digo, estás en el lugar correcto, en el mundo de la voz. Ya, cuéntanos, cuando tú cantas, por ejemplo, porque tú también has imitado a cantantes. ¿A qué cantantes has imitado en tu rutina? A Miriam, a... Dale un poquito de Miriam, a ver. Ya, a Miriam la hacía... Eso lo hiciste con Gritona. Con Fea, con el último show. No fue en Gritona. No, en Fea hacía Miriam, hacía un montón de voces, y yo te las presenté a ti, y resulta que eso lo hacía con mi tono equivocado. Sí, pues sí me acuerdo. Entonces tuve que a esas imitaciones, hacerle el tono más elevado. Sí, me acuerdo. Más hacia arriba. Entonces ya, si era Miriam, yo, ¿qué hacía? Tonto. ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a extrañarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si estás en todas mis cosas, y solo contigo me siento feliz. ¡Ay, impresionante! Pero llevé para arriba. Pero, espera, déjame decir, yo me equivoqué, en la presentación, Natalia Valdebenito, locutora, actriz, ¡Tiembra, clame! Cantante y comerciante. Oye, impresionante. O si no hacía la de la oreja de Van Gogh. A ver, Natalia. Lo puedo hacer porque ya no estoy haciendo este show. La oreja de Van Gogh es un programa un poco más nasal. Claro. Como que le meto un... Dale, ¿verdad? Cuéntame al oído Muy despacio, muy bajito Cuéntame El cielo acostado Impresionante. Bravo, bravo. Pero lo tuve que llevar hacia arriba. O sea, tuve que seguir tu instrucción junto con mi idea. Ahí es donde a veces uno choca. Es súper importante poder combinar. Como tengo una súper buena idea, pero tú me decís, bueno, esa idea la puedes hacer Pero en voz sana. Siempre que cumplas con esto, esto y esto. Claro, es súper importante poder combinar entonces que tú no te salgas de lo que quieres expresar. Claro. Que realmente puedas transmitir. Claro. Pero cuidado tu voz. Es muy difícil eso. Oye, y a propósito de cosas de... Por lo general uno como que se desata y lo pierde todo. Obvio, porque tú disfrutas el show y porque además quieres transmitir a las personas. Claro. ¿Cuál ha sido, a propósito de desafíos, cuál ha sido el personaje o tipo de voz más desafiante que te ha tocado hacer tanto en el teatro, locución, rutina, como estandar pera? Sí, yo creo que el estándar. Sigue siendo lo más desafiante. ¿Cuál es tu personaje más desafiante? El mío. Ah. Yo misma. Con todas las cosas como Natalia. Sí. ¿Y por qué, cómo es Natalia que vocalmente es peligrosa? ¿Vocalmente? Sí. Porque soy desatapo, porque me descontrolo, porque creo que poco... Porque probablemente en mi vida controlo lo que consumo desde todo punto de vista, controlo mis amistades, controlo, cachai, controlo. Yo trato de controlar como mi estar bien, rodearme de personas que me quieren, pero en el escenario... Te desatas. ...hay algo en mí que se suelta, que olvida todo, que olvida que tenía amarrado el vestuario no sé con qué cosa, que olvida que tengo un... que se me puede ver la guata en la foto, que olvida la papada, que olvida todo lo impuesto. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para que ahora, yo me refiero a Natalia Valdebenito, más madura, que ya ha pasado por temas vocales, una Natalia que ha pasado por muchos personajes, por mucha rutina, que está todos los días en la... ¿En qué radio estás? En subela.cl. En subela.cl, Café con Nata, para que la pongamos a escuchar. También es otro personaje. ¿También? Entonces, ya me miré, es una voz más declamada, es una voz más arriba, entonces yo parto, acá arriba también, hola monada, es la mañana, claro. Es despertar a la gente. Es despertar a la gente. Y esta Natalia, que ya es una Natalia mucho más madura, ¿cómo lo hace? No te crees. Más madura que cada chica editora, me imagino. ¡Ah, sí! Eso sí que sí. O sea, te ves una mujer más madura, una mujer ya que ha tenido más experiencia. ¿Cómo lo haces para no dejar de ser Natalia, pero al mismo tiempo cuidarte la voz? Porque Natalia es una mujer, que ahora está súper compuestita, pero que en el escenario se desata. Sí. ¿Y cómo lo haces para cuidarte la voz y no terminás disfónico fatigada? En dos segundos. Conciencia. Ah, súper importante. Conciencia, ¿sabes qué? Desde los pies puestos en el piso, así en el escenario, de verdad lo digo, como conciencia de mi espalda, conciencia de mi respiración, conciencia de hacia dónde estoy, de cómo estoy usando el micrófono, porque ya que hay micrófono, hay que ayudarse a entender esto como una ayuda, no como que no sirviera, como que no estuviera. Yo creo que el grado de conciencia es lo que me ha ido haciendo mejorar. Arreglar eso, bajar el volumen donde aprovechar momentos, por ejemplo, conscientes, de descanso, en el mismo texto. Súper importante. Yo soy mala para ir a tomar agua, entonces lo he tenido que marcar. Acá tenemos café. Por ejemplo, claro, no es lo mismo. Pasó, no, no, y de hecho, antes yo, doctor, lo debo decir acá, yo era mucho más desordenada, y el whisky antes de entrar y todo, y después eso va desapareciendo, porque te das cuenta que te da acidez, que se te seca más la voz, que no sirve para nada, como en términos concretos, más que para la mente, no sirve para nada. Entonces, como uno cambia, y el grado de conciencia, yo creo que eso ha ido en un aumento. Por ejemplo, conciencia de decir, ah, estoy muy desordenada, ya, contrólate. Conciencia de decir, ahora viene un momento más piola, lo voy a tomar, como que tener un momento de descanso, me lo voy a tomar. Voy a caminar, voy a respirar, voy a volver. O sea, ¿es una mujer más madura vocalmente? Espero que sí. No, yo creo que sí. Espero que sí. Hemos tenido a la cantante, ahora cantante, cantante, locutora radial, actriz y estandapera, comediante estandapera, se dice comediante. Comediante, porque soy actriz. Natalia Valdebenito, Natalia, muchas, muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a usted, que me ha salvado la vida tantas veces, ustedes no tienen ni idea. No, no, porque después van a pensar que te estoy pagando para que vayan a hablar bien de mí. Yo, yo tengo, de verdad, es un honor tenerte acá, muchas gracias por haber aceptado. La persiguí durante dos años, no, 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 pero lo lindo es que usted me escucha ahora sana, porque siempre llego enfermita a ver. Tu voz es ahora música para mis oídos y para los oídos de las personas que nos están viendo. Muchas gracias, hasta la próxima y nos vemos pronto. Cuídense la voz. ¿Eres una persona que le apasiona cantar o una persona que simplemente le gustaría aprender a cantar mejor o iniciarse en el canto? Pues bien, en el Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura con la profesora de canto Carolina Avilés vas a poder aprender técnicas para cantar como lo hacen tus cantantes favoritos, pero obviamente no dañándote la voz, sino que con una voz sana. La profesora Carolina Avilés es una persona que se ha formado en Estados Unidos, en Inglaterra y en muchos otros lugares del mundo para poder entregarte una técnica adecuada a los tiempos actuales, pero por sobre todo una técnica que cuide tu gargante y que cuide tu salud vocal. Centro de Entrenamiento Vocal Coloratura. Doctora en Casa presentó El Mundo de la Voz.